Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 21 de julio, ya vamos acabando la semana. Encaramos este fin de semana, marcados principalmente por las elecciones generales. Precisamente hoy viernes es el cierre oficial de la campaña electoral. Mañana sábado es la jornada de reflexión y el domingo todos los españoles tenemos cita con la jurna. Nosotros pasamos a hablarles de la actualidad informativa del municipio de Mogán. Ayer les hablamos de la inauguración de ese módulo de restauración en la playa del Perchel. Este módulo está dentro de esas obras que se realizaron de rehabilitación de la playa. Sin embargo, quedan obras por realizar en el entorno de la playa. Obras de mejora de las aceras, también de la luminaria y del mobiliario urbano. En la mañana de ayer jueves se inauguraba el módulo de restauración La Chirina, situado en la playa del Perchel. Este acto viene a completar la actuación realizada en la playa que presenta una nueva imagen tras su renovación. Sin embargo, aún quedan por ejecutarse trabajos de mejoras en el entorno. El ayuntamiento de Mogán dispone de proyecto y financiación para rehabilitar el trayecto comprendido entre la playa del Perchel y la rotonda de la entrada a Arguineguín en la Gran Canaria 500. Se trata de la calle Juan Juana, un tramo de la avenida Alcalde Paco González y otro de la calle Miguel Marrero Rodríguez. La actuación pretende dar continuidad a la renovación y mejoras ejecutadas en la playa del Perchel y el paseo que la flanquea utilizando los mismos materiales y estética en aceras, mobiliario urbano y alumbrado. Una superficie total de 1.327 metros cuadrados y 491 metros lineales serán intervenidos sustituyendo el pavimento así como los bordillos de acera, las arquetas y al corque. También se instalará nueva iluminación que será de tipo LED más eficiente y rentable. Además de todo lo mencionado, se actuará en la pared anexa al acceso al muelle de Arguineguín y a la avenida peatonal que conecta con la playa del Perchel, ya que se encuentra desmejorada por el paso del tiempo. Se rehabilitará y se pintará en ella un mural de motivo marinero. Se renovará también la esplanada donde anteriormente se ubicaba un parque infantil dotándola de sombra y mobiliario urbano de descanso. Asimismo, se incrementarán la oferta de juegos del nuevo parque infantil junto a la playa que también contará con sombra. Los trabajos se financiarán en su totalidad con una partida de 450.000 euros de turismo de Gran Canaria. A este proyecto de la localidad se le sumará próximamente la primera fase de peatonalización de la calle Miguel Marrero. Queda la segunda fase de la playa del Perchel con una inversión de alrededor de medio millón de euros que es prácticamente de donde está la parada de Guagua de la carretera Gran Canaria 500, todo lo que es esa bajada Juan Juana y demás, todo lo que es la mejora de todas sus aceras, sus accesos. Y vamos a concluir a lo que es la entrada del puerto de Arguineguín, mejorando todo lo que es la fachada del puerto de Arguineguín, la parte de fuera, y también lo que antiguamente era la zona del parque infantil, también se mejora en su totalidad. Por tanto, bueno, seguimos mejorando y también, seguramente después del verano, sobre octubre, también se iniciarán las obras de la primera parte de la peatonalización de la calle Miguel Marrero. Pero también aprovechando que estamos, ya están en licitación también los albergues de Barranquilla, Andrés y Soria. Estamos a la espera de que el Consejo Insular de Aguas nos informe sobre la senda verde de Mogán Pueblo, que es la primera fase de Mogán Pueblo hasta Los Navarros. Y bueno, ya sí, una reta isla de obras otra vez, que vamos a poner el municipio patas arriba, pero por el bien de todos nosotros y para, como he dicho anteriormente, seguir poniendo a Mogán donde se merece. Este fin de semana está marcado a nivel nacional por las elecciones generales, pero a nivel municipal en el municipio de Mogán celebraremos las fiestas del Carmen de Playa de Mogán, su primer fin de semana. Este viernes a las 10 de la noche, la Plaza de las Gallanías acogerá el tributo a Mar Anthony y posteriormente la verbena con DJ Maxi y la mecánica Baitamarindo. Mañana sábado a las 12 de la mañana tendrá lugar la travesía Nado Eufemiano Verde con salida y llegada en Playa de Mogán. A las 3 y media de la tarde toca amenizar el calor con la fiesta del agua a cargo de DJ Álvaro Rodríguez, Aitor Cruz y Samito en el Barranco. Por la noche, los lolas pisarán el escenario de la Plaza de las Gallanías a las 10 y posteriormente dará comienzo la verbena con DJ Cholo y Star Music. El domingo el día está dedicado a los más pequeños con ludoparque infantil y juvenil desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche en la Plaza de la Cañanías hasta la Avenida de los Marreros. Y seguimos hablándoles de las elecciones generales porque el voto por correo ya marca un récord de votos emitidos en unas elecciones a nivel estatal. A las 12 de la noche de ayer, 2.461.284 ciudadanos y ciudadanas ya habían enviado su voto por correo para las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 23 de julio. Con los datos actuales, los votos emitidos representan el 93,8% de las solicitudes admitidas, el ratio más alto alcanzado en elecciones generales desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados. A la espera de los datos definitivos, este número de votos por correo representa ya la cifra más alta de votos por correo registrada en la historia de la democracia española y demuestra el éxito en la gestión del voto por correo. En concreto supone un 98% más respecto al número total de votos admitidos en las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019 y un 81% más que los registrados en el proceso homologado celebrado el 26 de junio de 2016, que hasta ahora marcaba el récord histórico en el número de votos por correo gestionados en el proceso electoral de la democracia española. Correos recuerda que ya se han emitido 2.622.808 solicitudes de voto por correo, igualmente nuevo récord histórico. Se ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de las documentaciones electorales bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de correo. El número de documentaciones electorales que continuaban a disposición de los ciudadanos hoy a la apertura de las oficinas era de 123.822, cifra que disminuyó hasta las 2 de la tarde hora del cierre de recogida de votos por correo tras la ampliación. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros, en el día de hoy destacamos que el comercio canario sufre una ralentización de las ventas a pesar de las rebajas. La campaña de rebajas que arrancó el pasado 19 de junio ya casi está llegando a su ecuador con descuentos de hasta el 70% en muchos productos y textiles. Un periodo que el comercio canario esperaba con ansias y con el que se mostró muy optimista a principios del verano ya que creían que superarían hasta en un 10% los datos del cuatrimestre del pasado 2022. Sin embargo, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, ha aseverado que el sector está experimentando una ralentización de las ventas. En sucesos ya está controlado el fuego de la nave en el Muelle Pesquero de Las Palmas. El incendio declarado durante la noche de este jueves en un almacén del Muelle Pesquero del Puerto de la Luz, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, por fin ha sido controlado. Tras varias horas luchando contra el fuego y una gran columna de humo que inundó la capital, los efectivos consiguieron apagarlo durante la madrugada gracias a la actuación de los bomberos, que comenzaron a extinguir las llamas desde tierra y los dos buques remolcadores y una embarcación de salvamento marítimo que tiraban agua desde el mar. Y en política, los candidatos canarios al 23J apuran las últimas horas antes del cierre de campaña. Quedan tan solo dos días para el reencuentro con las urnas, un déjà vu que no es teletransporta a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, pero que en esta ocasión la papeleta será para elegir a los candidatos y candidatas que representarán a la ciudadanía canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por ello, los distintos partidos que concurrirán al 23J apuran las últimas horas anunciando los diversos actos que se celebrarán durante la tarde de este viernes para cerrar la campaña electoral. En Medio Ambiente, Fernando Clavijo aborda con el Cabildo de Fuerteventura la emergencia hídrica de la isla. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, los portavoces de todos los grupos políticos con representación y los alcaldes de los exayuntamientos de la isla para analizar asuntos de gran importancia para Fuerteventura, como la situación de emergencia hídrica y la tramitación del Plan de Transición Energética de Canarias, así como las inversiones e infraestructuras de la comunidad autónoma en la isla. Fernando Clavijo ha asegurado que cuando pasa el tiempo y los problemas nos abordan, nos encontramos con situaciones como la que se sufre en esta isla con la situación de emergencia. Ya dijimos en el debate de investidura que íbamos a poner al ciudadano en el centro de toda la acción pública. Yo creo que la presidenta del Cabildo tiene un conocimiento perfecto de cuál es la radiografía de la isla de Fuerteventura en materia sanitaria, en materia social y teniendo las cosas claras es muy fácil trabajar. Ahora hay que escuchar porque siempre es importante no perder el contacto con la ciudadanía directo y desde luego planificar y fijar una hoja de ruta para que de manera conjunta el tercer sector con las administraciones públicas, con las administraciones públicas locales como puede ser Cabildo y Ayuntamiento, pues que podamos satisfacer esas demandas y sobre todo ayudar, ayudar a los que ayudan, porque la importante labor del tercer sector que en estos últimos cuatro años ha sido dado de lado, tiene que ver mucho en la flexibilidad y la agilidad que tienen para llegar donde las administraciones no llegamos. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos precisamente a arreglar los problemas. Fuerteventura es la isla con el índice de plazas sociosanitarias más baja de toda Canaria. Hay que escuchar a los colectivos, a las diferentes asociaciones para conocer realmente las necesidades que ellos tienen. Ellos lo que nos pedían es escucharles para saber lo que necesitan para que las administraciones públicas podamos cubrir esas necesidades y que mejor que en esta visita que viene el presidente, pues que los escuche y que sepa el tema de burocracias, el tema de subvenciones, están haciendo una prestación en la isla de Fuerteventura porque no llegan las administraciones, ya sea para temas de Alzheimer, de salud mental que está a la orden del día, ya sea para personas con discapacidad. Por eso lo prioritario es cubrir esas necesidades, las plazas sociosanitarias y las infraestructuras sociosanitarias que necesita la isla. Y para terminar, en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas despide a Joel Domínguez, el jugador condenado por malos tratos. El canterano Joel Domínguez, condenado el pasado mes de marzo por una agresión contra su expareja, no seguirá perteneciendo a la Unión Deportiva Las Palmas tras comunicarle este jueves el club su restricción por motivos disciplinarios, según ha informado el club en un comunicado. Para la actual campaña, Domínguez se incorporó a la pretemporada del primer equipo, pero por decisión técnica no formó parte de la expedición amarilla que se desplazó al State que se está desarrollando en Marbella. Muchas gracias, Claudia. Y pasamos ahora a hablarles de deporte, porque mañana Playa de Mogán se convierte en un lugar de referencia para los nadadores en mar abierto, porque mañana se celebra por la mañana la travesía a nado Eufemiano Verde. Vuelve la travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de Mogán que crece tras 15 ediciones. Ahora su única distancia alcanza los 2.400 metros, siendo la salida en Playa de Mogán llegada a Taurito y regreso a meta nuevamente en la Playa de Mogán. Antes el recorrido partía de Taurito y concluía en la Playa de Mogán. La travesía a nado cuenta con un cupo de participación de 250 personas. Partirá mañana sábado a las 12 de la mañana de la Playa de Mogán, pudiendo participar cualquier persona mayor de 15 años. No obstante, los que tengan entre 15 y 18, es decir, menores de edad, deberán aportar la correspondiente autorización de su padre, madre o tutores legales al retirar la bolsa del nadador. Los más pequeños disfrutarán de los circuitos que comenzarán a las 11 de la mañana dentro de la misma bahía de la Playa de Mogán. Los de la categoría pre-Benjamín, de 7 a 8 años, y de la categoría Benjamín, de 9 a 10, recorrerán una distancia de 50 metros. Los niños y niñas de 11 y 12 años de la categoría Levín recorrerán 100 metros. Y por último, los participantes de la categoría infantil, de 3 a 14, completarán una distancia de 150 metros. Después de 15 años, esta edición viene con sorpresas y es que la distancia se duplica en metros. Pasamos de 1.200 a 2.400 metros, sobre todo por la reivindicación de la mayor parte de los nadadores que siempre decían, pues mira, era muy cortita y demás. Pues hemos decidido probar en esta decimosexta edición el probar ida y vuelta con salida en Playa de Mogán. Harán una salida australiana en Taurito para volver a entrar al agua y hacer el recorrido en sentido contrario hasta nuevamente llegar a Playa de Mogán. La distancia ahora se va a cubrir en un poquito más de tiempo. Antes los primeros solían llegar entre 14 y 15 minutos. Pues ahora hablaremos de una prueba de en torno a 30 minutos. Es una travesía nado muy popular. La fecha en la que está enclavada siempre inmersa dentro del programa de las actividades de las fiestas del Carmen de Playa de Mogán. Su entorno, sobre todo la calidad del agua, que además podemos nadar en esos riscos y con esos fondos que todo el mundo puede presenciar, porque la calidad del agua es perfecta. Cómo no, una vez más, la climatología que tenemos, no solo durante esa temporada del año, sino durante todo el año, que hace de la delicia de todos los amantes del deporte en el medio natural y en este caso de las aguas abiertas, pues después de realizar esos 2.400 metros, pues quedarse por el puerto de la Playa de Mogán disfrutando de una rica paella o del mejor pescado. Llega ya el fin de semana y muchos de ustedes tendrán planes, algunos de ellos acudir a las fiestas del Carmen y les gustaría saber si va a ser calor o no. Ya les avanzamos que en el sur de las islas va a aumentar levemente la temperatura, pero les informamos más en profundidad con la previsión del tiempo. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias, en litorales y medianías del norte de las islas de mayor relieve, nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos en vertientes norte y oeste. En el resto de zonas, poco nuboso despejado, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste de moderado a fuerte más intenso en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas donde se esperan rachas muy fuertes. En el interior de Lanzarote y Fuerteventura, con menor probabilidad también se podría dar alguna racha muy fuerte. En cumbres, moderado con intervalos de fuerte, excepto en altas cumbres de Tenerife, donde el viento será flojo con predominio de la componente oeste. En la isla de Gran Canaria, en la jornada de mañana, se espera en el norte predominio de cielos nubosos con baja probabilidad alguna precipitación débil y ocasional. Poco nuboso despejado en el resto de zonas, temperaturas con pocos cambios se podrían alcanzar, los 30 a 32 grados en medianías y zonas bajas de la vertiente sur. Viento del nordeste de moderado a fuerte más intenso en vertientes sureste y extremo oeste donde se esperan rachas muy fuertes. En cumbres, viento moderado y brisas en costas del suroeste. En el municipio de Mogán tendremos una jornada con cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 31 grados de máxima. Las mayores rachas de viento se registrarán durante la mañana de componente sureste y en la tarde será de componente sur. En el día de mañana está activado el aviso amarillo por riesgos por vientos y fenómenos costeros. Tras hacer un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. El joven mexicano Osmar Ochoa es aficionado a las alturas y a saltar en paracaídas. Comparte vídeos en las redes sociales de sus diferentes aventuras. En esta ocasión se ha puesto el reto de prepararse un taco de carnaza mientras salta al vacío echándole frijolitos, cebolla, salsa verde y limón. Una vez realizado se lo come con total normalidad. Un taco de salsita, claro que sí. Y espérenme, su limoncito, porque qué taco es taco sin limón. Taquito en las alturas, perro. No, es que no saben. Tengo allá el volcán de Colima, un cielo nublado, un clima perfecto. Me estoy chingando unos pinches tacos de carnaza. Imagínate que sales del aeropuerto y un grupo de personas se acercan a ti diciendo que son fans y sacándose fotos contigo. Esto es lo que le pasó a este joven de Erasmus en Madrid. Su amigo Carlos se compinchó con un grupo de personas para que fueran los encargados de recibirlo como si fuera una estrella tras aterrizar. El joven en shock sigue el rollo de las personas hasta que le confiesan la broma. Lo curioso es que tras el vídeo las redes se han inundado de memes del protagonista. Al final sin quererlo se ha convertido en una estrella en las redes sociales y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros lo dejamos por aquí y volvemos la semana que viene. Disfruten del fin de semana y también de las fiestas del Carmen y mientras tanto sean felices. ¡Gracias!